En el barrio San Vicente de la ciudad de Baños, la ciudadana lojana Marta Herrera y frente a una unidad educativa abrió su negocio en el que atiende principalmente a los alumnos que allí se educan. En la provincia del Tunguragua, Cantón Baños de Aguastanta, en el barrio San Vicente, calle Santa María, frente a la unidad educativa doctor Misaela Costa Solís. Era ayudante de cocina en un local que tenía mi mamá. Ahí pasamos como cuatro años y ahí decidimos emprender nosotros mismos. Pusimos un bar aquí mismo en la unidad educativa Misaela Costa Solís. Tuvimos dos años ese bar y ahí salimos. Hasta hoy que me puse el local aquí que funciona frente a la unidad educativa. Comida rápida muy apetecida por los jóvenes alumnos se expenden en la golosina de Gregory, en el que Marta pone todo su cariño y es respaldada por el trabajo de su joven hijo. Adicionalmente prepara almuerzos degustados por el personal que labora en el centro educativo. En comida rápida tenemos desayunos, almuerzos, encebollados, vendemos papipollos, salchipapas, papicarnes, jugos, aguas aromáticas, el famoso té de coca, aparte de eso vendemos secos de pollo, hacemos también almuerzos. Tengo en golosinas, tengo las rizadas, tengo golpes, tengo chetos, tengo papitas con mayonesa, gelatinas, yogures, galletas, agüitas, colas, hasta marcadores, esferos, a veces es una emergencia y entonces se necesita tener de todo. ¡Gracias!